Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un vídeo súper nuevo donde les voy a enseñar cómo pueden encontrar su dispositivo, su teléfono o cualquier otro teléfono desde su PC. Entonces vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Google y vamos a abrir la cuenta de Google que tengamos en ese teléfono habilitado. Ahora bien, ya una vez que hayamos hecho esto y nos aseguramos que esa sea la cuenta que tengamos en nuestro Google Play Store registrada en nuestro teléfono o en el teléfono que vayamos a buscar, vamos a presionar aquí en el buscador y vamos a colocar la palabra o las palabras find my phone. Vamos a presionar en buscar y vamos a entrar aquí en esta primera opción que dice find my device. Aquí fíjense que me sale en mi caso el teléfono que yo tengo registrado que es un Infinix Note 30 Pro y tenemos varias opciones como borrar los datos del dispositivo, como bloquear el dispositivo o incluso reproducir un sonido que durará cinco minutos inclusive si el teléfono está en silencio. Esto nos sirve mucho cuando hayamos perdido nuestro teléfono en algún sitio de la casa, se los recomiendo o en algún sitio en nuestra empresa, nuestro lugar de trabajo, un sitio que no sea sumamente grande donde lo podamos escuchar y esto nos va a ayudar a encontrarlo. Si de repente nuestro dispositivo es robado pues podemos optar por la opción de borrar los datos del dispositivo o bloquearlo y así vamos a tener seguros nuestros archivos. Entonces de esta forma vamos a poder encontrar ese teléfono y aquí fíjense que si lo acercamos nos da la ubicación exacta de dónde se encuentra el teléfono. Y bueno chicos espero les haya gustado el vídeo, recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.